Oiga colega, no te asustes cuando veas Oiga colega, no te asustes cuando veas El alacarán cortando caña El alacarán cortando caña Costumbre de mi país, mi hermano Costumbre de mi país, mi hermano Oiga colega, no te asustes cuando veas Oiga colega, no te asustes cuando veas El alacarán cortando caña El alacarán cortando caña Costumbre de mi país, mi hermano Costumbre de mi país, mi hermano Ea, ea, cortando caña Cortando caña, cortando caña Mi hermano, ea, ea, cortando caña Corta, 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 corta esa caña Corta esa caña, cariño Ea, ea, cortando caña Ea, ea, cortando caña Que tú ves Ea, ea, cortando caña Para que, para que, para que, para que Tumba la caña Tumba la caña, cariño Ea, ea, cortando caña ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!